Se realizó en la ciudad el desfile New Collegio Fashion Tour, evento en el que se presentó la nueva colección de las marcas de ropa, Americanino, Chevinón y Sprint. El desarrollo básicamente teníamos una invitada especial, Milena, ella hace parte de este gran tour en Barranca de Armeja. El objetivo del desfile básicamente es estar en las 10 ciudades principales de Colombia, la semana pasada estuvimos en Medellín, hoy estamos en Barranca, la próxima semana estaremos en Valle de Upar, bueno y en fin, Pasto, terminaremos más o menos en 20 días. A ver, básicamente que puedes encontrar, una ropa muy juvenil, muy fresca, ropa jeanswear que le permite a los colombianos sentir esas marcas queridas que todos queremos y llevamos mucho tiempo en el mercado. Identificamos al consumidor colombiano, sabemos lo que le estamos ofreciendo, sabemos cuáles son sus gustos, digamos lo que es para un público en general. Ropa juvenil, fresca y muy cómoda se pudo ver en la pasarela en la que la reconocida Milena López fue la invitada especial. Es una invitación muy especial que me hizo Americanino, Cheviñón, Sprint, porque digamos que las marcas son muy afines a lo que es mi vida real, mi cotidianidad, para ir a trabajar, para mis días en familia. Entonces digamos que es una oportunidad perfecta para mostrarse digamos un poquito como la real Milena López, sobre su vida, sobre lo que usa, sobre lo que es su cotidianidad. Bueno, un saludo a toda la gente de Barranca Bermeja, me han atendido muy bien, han sido bellísimos conmigo, los quiero mucho, los llevo en mi corazón y volveré, o sea mañana voy a ir a conocer un poco, pero volveré y volveré con mi familia para que ellos también tengan la oportunidad de conocer. El New Collegio Fashion Tour seguirá recorriendo el país llevando lo mejor de las marcas de ropa que ya son una identidad de los colombianos. ¡Suscríbete al canal!